Ha sido un partido más complicado de lo que marca el resultado. Ha habido que entrar con mucha intensidad. En este tipo de partidos el primer encuentro se caracteriza por estar muy concentrados, estar muy metidos en el partido desde el primer momento. Y lo ha conseguido el equipo, es nuestro mayor logro. Y luego creo que la superviad ha sido importante, pero insisto, va a ser un gran trabajo, una gran actitud de todos los componentes del equipo y no vuelve nunca la cara al encuentro sabiendo de las dificultades que también entraña un equipo de las características de Bielorrusia. Bueno, pues Inglaterra es un equipo con más potencial que tiene Bielorrusia, con gente muy rápida, jugadores muy rápidos, potentes, de una gran calidad técnica. Es un gran equipo. El año pasado tuvimos la oportunidad de enfrentarnos con ellos también en Lepe y desgraciadamente nos eliminaron. Y en esta oportunidad vamos a intentar dar la mejor versión que tenemos, porque de otra manera no va a poder ser posible, la exigencia va a ser máxima. Y vamos, insisto, a intentar dar la mejor versión de nuestro equipo, que es también muy importante en cuanto a virtudes, pues para tener la posibilidad de superar a este gran rival y estar, bueno, dependiendo evidentemente también del último partido, pero de tener todas las opciones para estar en el próximo europeo.